7 pecados capitales para una clínica veterinaria No saber cuánto cobrar Cuando vendes un servicio de vacunación, ¿tienes idea de cuánto estás ganando realmente? Ok, se considera el costo de la vacuna, pero ¿consideras también el costo de la jeringa? ¿Cuánto te costó imprimir la cartilla de vacunación? ¿Has considerado cuánto tiempo te demora que tu recepcionista atienda al dueño de la mascota y que luego también le esté haciendo llamadas de seguimiento? No hacer seguimiento a tus pacientes Acá la idea es ir más allá de solo organizarte con un software de ventas Tienes que comunicarte con las personas César Cáceres, el dueño de 12 clínicas veterinarias acá en Lima, Perú me comenta que el éxito de sus ventas se lo debe en 80% al servicio de call center Tener miedo de mostrarte en redes sociales Todo está en internet y si simplemente tú no apareces ahí Pues no existe para la gente Si la gente no te ve, simplemente no confía Entonces tienes que perder el miedo a salir frente a cámaras Y lo más importante, tú debes de saber cómo hacer una correcta segmentación de mercado para que tus publicaciones le lleguen a esos dueños de mascota que actualmente buscan a alguien que les pueda ayudar a sanar a sus animalitos Y sí, todo eso está en internet No cuidar tu imagen Si conoces algún colega que suba constantemente en sus redes sociales fotos de tremenda borrachera Etiquétalo en los comentarios porque estoy seguro que esta información le va a servir Recuerda, veterinario, por cómo te ven, te tratan Y si te ven mal, te maltratan La gente siempre va a hacer prejuicios Y no es porque sean mala onda, sino porque así aflora nuestro instinto de supervivencia ¿O tú dejarías a tus hijos con alguien que quizás no parezca confiable? Diagnósticos sin análisis Veterinario, si tú no tienes datos, no puedes diagnosticar Tú no lo sabes todo Nadie lo sabe todo Y muchas veces esto nos pasa porque nos da vergüenza pedirle al dueño de la mascota Que además de que pague la consulta También tiene que pagar, por ejemplo, un análisis de laboratorio Mira, vender no es difícil Si tienes en claro de que lo más importante es generar confianza No querer invertir dinero No puedes ser avaro No puedes tener un negocio en el cual tú no inviertas dinero Y es que nada se consigue gratis Todo siempre te costará dinero, tiempo y dedicación Lo ideal entonces es que tengas desarrollada una estrategia Que te permite identificar paso a paso Cómo invertir tu plata y que no la malgastes Invierte uno hoy y mañana cosecha tres ¿Quieres que te enseñe cómo? Pues sigue viendo el video Y no tratar al dueño con el mismo cariño que a la mascota El perrito no paga la consulta Así como le sonreímos al perrito También tenemos que hacerlo con el dueño Sí, está bien, yo entiendo Hay clientes que son conflictivos, tóxicos, lo que quieras Y que cuando entran en la clínica Da mucha cólera Pero, hey, yo te propongo esto ¿Qué te parece si dejas de enojarte tanto Y comienzas a seleccionar mejor a tus clientes? A aquellos que aprecian todo lo que tú haces Y que la verdad es que no tienen ningún problema En pagarte lo que tú les cobres ¿Quieres que te enseñemos cómo? Veterinario Todas estas cosas te las comento con mucho cariño Para que tomen mejores decisiones Y que aumentes la rentabilidad en tu clínica Mi mayor deseo en realidad es que a todos los veterinarios de Latinoamérica Les vaya cada vez mejor Y para todos estos problemas hay una solución Tienes que capacitarte En esta oportunidad no me refiero a capacitaciones médicas Creo que eso tú ya conoces bastante Pero hay cosas en la carrera veterinaria Que la verdad es que no han enseñado Y me refiero puntualmente a cómo manejar tu propia empresa Por eso quiero ayudarte Porque dentro de todos los años que vengo asesorando a clínicas veterinarias En Perú, Colombia, México, Chile, Ecuador, Argentina He logrado desarrollar una metodología de trabajo Especialmente diseñada Para una clínica veterinaria como la tuya De esa forma vas a poder aumentar la rentabilidad de tu empresa Y tú como veterinario vas a poder ser mucho más feliz Porque vas a tener tiempo libre para pasarla con tu familia O con quien tú más quieras Y porque vas a tener a clientes que en verdad te van a respetar Y van a querer tu trabajo Si quieres competir en un mercado veterinario En el que cada vez aparecen más consultorios Y los precios son más bajos Si estás cansado de hacer promociones, descuentos Para atraer a más personas a tu clínica Y más aún estás cansado de atraer a esos clientes tóxicos A falsos animalistas, rescatistas Entonces déjame asesorarte en el marketing Y la gestión de tu clínica veterinaria Tengo una estrategia para ti Y no importa el país en el que tú estés Solamente envíame un inbox Y con gusto agendamos una videollamada Para empezar con tu capacitación Dale, quiero ayudarte ¡Suscríbete al canal!